¿Por qué te preocupan esos pequeños detalles? No serán importantes en una batalla real. Son importantes. Yo arruiné mi primera misión mágica. Estaba cara a cara con un monstruo y me paralicé. Tal vez si hubiese entrenado más duro, podría haberlo manejado. Pues me parece que estás pensando mucho las cosas. En una pelea, nunca sabes lo que puede suceder. Solo tienes que improvisar. ¿Cómo puedes prepararte para algo que ni siquiera sabes que sucederá? Ah, no. No puedes estarlo. Solo tienes que estar lista para actuar. ¡Yo quiero estar listo! Entonces tienes que dejarte llevar. En las peleas se debe seguir la intuición. ¿Qué les dice su intuición ahora? Tiene hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!